Rosalía vino a mis clases cuando tenía alrededor de los 4 o 5 años y estuvo conmigo unos 10 años, hacia los 15 o 16 años ya dejó de venir a las clases de jazz. Era una nena sobre todo muy alegre, muy cariñosa, siempre venía a clase con una gran sonrisa, era muy dulce. No destacaba porque fuera más artista o que bailase con unas condiciones especiales, pero sí que era una nena que tenía mucha energía, que sabía también lo que quería hacer. Esto sí que era. Y luego arriba del escenario se crecía muchísimo. Todo lo que a lo mejor en clase no veíamos, luego en el escenario sí que se veía. Aquí en San Esteban, Rosalía se ha convertido en un icono. Los niños y niñas, bueno, las niñas ya quieren ser Rosalía cuando sean mayores. Cuando la ven por la calle, pues salen corriendo detrás de ella porque es una ilusión poder verla y que es de aquí. Y las nenas, pues cuando la ven en la tele o aquí mismo, cuando ponemos alguna música de ella, o bueno, pues les encanta, quieren ser Rosalía. Yo creo que San Esteban, todo el pueblo de San Esteban, tiene que saber cuidar y proteger a Rosalía, que cuando esté aquí se sienta en casa, que cuando ella venga, que nosotros sepamos gestionar que está aquí, que evidentemente es una estrella mundialmente conocida, que su música gusta desde los pequeños hasta los grandes, hasta los ancianos y que cuando está aquí, pues la hemos de proteger. Además, Rosalía lleva a San Esteban por todo el mundo, o sea, ella siempre dice de dónde es. Pues yo creo que nuestro trabajo ahora es que cuando esté aquí, que se sienta en casa.